¡I can't work! ¡Abrete! ¡Va a pasar a ti! ¡Tá bueno! ¿Quién va a empujar el bebé? ¡No! ¡Desde allá! ¡Desde allá! ¡Dónde está el bebé! ¡Eder! ¡Déjate el vasito! ¡Los miro, chiquillos! ¡Los cuentes en bandidos! ¡Alo! ¡Está bien, chiquillos! ¡Ya todavía no está cantando! ¡Cuando yo cante, se puede mover! ¡Jugaremos! ¡Muerto! ¡Vete pa' donde estabas, Eder! ¡Aquí! ¡Ay, cómo nadie se vuelve a poner! ¡Qué bebé! ¡Ey! ¡Está muy violento! ¡Legre! ¡Jugaré! ¿Aquí? ¡Bueno, a mí! ¡¿Qué bebé?! ¡Sí! ¡Suéltate aquí! un poquito menos. No, hasta allá. Hasta allá, hasta allá. ¿Aquí? No, un poquito más cerca. ¿Aquí? No, más cerca. Vete para acá. ¿Aquí? Ah, ok. Ay. Muere. No, no tengo que mover. Eder, ve donde está su hermano. Está ahí. Oh, personaje medio singular. Vamos a ver qué me sale. ¡Wow! ¡Lakitu! Me salió Lakitu. ¡Oh, qué chido! Está bien bonito. Ok, ya. Ok. Bad Bunny. No les gusta mucho. ¡Jugaremos, muévete luz verde! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a grabarlo Cuando gané en la tubería Dios tubería No manches... salió verde Que limón Hermano Boomerang Huesito Puntos de piloto Parapel de bebé ya Boleto rápido Puntos de ala Boletos de objetos Boletos de objetos Pero antes abriremos otro Ah mira esto es lo que me refiero Una buena tubería dorada A ver que premio nos va a salir Centella azul Paracaídas Parapel de 159 Cuatrimo tubo Ah Premio lo de picado Quince premio lo de picado Creo que ya se acabó Igual Globo de camas Chalos me dan globo de picado Vamos a abrir Vamos a abrir Un experimento A ver Chalos me dan globo de picado 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Se me acabaron los premios papas Hola, oye, disculpa ¿Sabes qué camión me deja en tu parada?